El test neurodinámico del miembro superior 2B es un test neurodinámico que nos permite evaluar la mecanosensibilidad neural de los tejidos neuroconectivos de la zona cervical y la extremidad superior con una predilección hacia el nervio radial. Los componentes básicos del test son la depresión escapular, la extensión del codo, rotación interna glenumeral, flexión de la muñeca y los dedos y abducción glenumeral. Los componentes de sensibilización del test a aplicar para aumentar la solicitación mecánica de los tejidos valorados son la flexión contralateral cervical, la traslación contralateral cervical, la inclinación cubital de muñeca y la flexión y aproximación del primer dedo. La diferenciación estructural para relacionar la mecanosensibilidad neural con los síntomas del paciente reproducidos con el test neurodinámico se realiza mediante una de las siguientes maniobras. Reducción de la depresión escapular en el caso de sintomatología distal, por ejemplo en el antebrazo o la mano. Reducción de la flexión de muñeca en el caso de sintomatología proximal, por ejemplo en la zona cervical o el hombro. Reducción de la depresión